saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendo de investi como siempre les habla joy ortiz y cubriremos la semana del 3 al 7 de junio 2024 recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo para que puedan navegar el vídeo con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones si pausas el vídeo te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero este y todos nuestros vídeos son con fines de educación y entretenimiento si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de instagram facebook pinterest y x o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi 1985 nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de youtube directo a lo que vinimos la semana pasada seis empresas anunciaron recortes de dividendos pero lo que más te debe llamar la atención es que el jueves les dije que 27 reyes iban de camino a la tumba y en sólo 72 horas cayó el primero telephone and data systems inc símbolo tds recortó su dividendo por primera vez en 52 años perdiendo en el proceso el estatus de pertenecer a la lista de los reyes de dividendo o dividend kings así que si quieres saber qué otros están en peligro ve el vídeo tan pronto se acabe este por otro lado mejores oportunidades se encuentran entre las seis empresas que aumentaron sus dividendos esta semana estas fueron bank of montreal, frontline, the investments, netapp, royal bank of canada y lowes hoy lunes comenzamos la semana con las fechas ex dividendos de analogue, bentley systems, signa, corteva, nordstrom, lufax, lazyboy, suncore energy y stanley black and decker entre otras y nos andan pagando aflac american waterworks, church and dwight, conoco phillips, dynex capital, ford motors, globo chip list, murphy oil corp, murphy usa, pan american silver, phillips 66, southwest gas holdings, suncoke energy, transunion y visa entre otros, el martes seguimos con afnet, abri dennison, caleres, halliburton, harley davidson, old dominion friedline y vector group entre otros y nos estarán pagando pgc group, cheesecake factory, delta airlines, johnson and johnson, one gas inc y phillips edison entre otros, el miércoles tenemos a aris water solutions, flower foods, jack in the box, craft hands, kinko reality, lear, mosaico, starbucks carriers y volunteer corp entre otros, y nos pagan archer daniel's midland, chesapeake energy, hf sinclair, luciana pacific, microchip technology y pucker inc entre otros, el jueves tenemos 39 empresas entre ellas arthur j gallagher, bank of america, brown foreman, blackrock, canadian national railway, general motors, genuine parts, kimberly clark, navient, insperity, public service enterprise, pepsi cola, simon property group, morson course light, tecna y waste management entre otros, recibimos pagos de commons inc, carpenter technology, discover financial, ingerson rand, madson inc, sanofi, the southern company y tiendas tjx entre otros, finalmente el viernes, terminamos la semana con assurant, cno financial group, jempac, golar, alphabet inc, mejor conocido como google en su histórico primer dividendo, medical properties trust, omnicom group, occidental petroleum, rogers communications, steven madden, the travelers companies, telus y victory capital holdings entre otros, y nos pagan 26 empresas entre ellas alcoa, amgen, anhersau, bush, cogent communications, evertech, honeywell international, moody's corp, otis worldwide, parker hannifin, sherwin williams, scott's miracle grove, vocal materials, wingstop y young brands entre otros, no hay pagos este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte, yo te veo el jueves con nuestro próximo vídeo, hasta entonces, linda semana.